Radio Noticias Web. 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 Y a su vez se derivan para descargar un poco el hospital de Chascomús al hospital UPA de provincia del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires que se encuentra en Lezama. Se derivan otras 12 personas ahí para ser atendidas ahí y descargar un poco la cantidad de gente que había en el hospital de Chascomús. Somos Radio Noticias Web.